Marcos Enea Dalagrio, juráis por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad, honradez y patriotismo el cargo de Vicepresidente I del Consejo Deliberante del Departamento Chilesito para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipal Transitoria, sin juro. Si así no lo hicieres, que Dios y el pueblo de Chilesito se lo demanden. Señora Daniela Gaitán Elizabeth, juráis por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad, honradez y patriotismo el cargo de Vicepresidente II del Consejo Deliberante del Departamento Chilesito para el que habéis sido designada, observando y haciendo observar en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipal Transitoria. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y el pueblo de Chilesito se lo demanden.